Esperando que se encuentren excelentemente bien, soy Cristina, estoy en las redes sociales como Cristina Living, estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube y también tengo la página web www.cristinaliving.com. Hoy hablaremos de los famosos endulzamientos, pero me voy a enfocar más en los beneficios de los endulzamientos y en ciertas dudas que ustedes muy a menudo me preguntan. Los endulzamientos ayudan muchísimo para tratar de conseguir una unión verdadera entre dos personas que se quieren. Por eso el principal beneficio de estos rituales amorosos es la de recuperar la felicidad y lograr la relación amorosa que tanto se sueña. Claro que los endulzamientos tienen éxito, las posibilidades de un beneficio son altísimas y gracias a los endulzamientos se puede reducir la probabilidad de entrar en conflicto. Gracias a la mejora de la comunicación, fortalece la unión y conexión sentimental a través de las energías positivas, intensifica los sentimientos de la persona amada para que prevalezca el amor y el cariño, aumenta el flujo emocional entre ambas partes para prevenir la aparición de obstáculos en la pareja y recupera al ex también tras una ruptura. Son muy lindos estos rituales, muy hermosos, traen mucha paz a las personas. ¿Qué pasa después de un endulzamiento? Sé que te lo puedes estar preguntando. Es lógico que quieras saber esto. ¿Qué ocurre después de un endulzamiento de amor? Tú de seguro quieres ver resultados rápidos en unas horas. Sin embargo, estos hechizos de amor, al igual que cualquier hechizo, necesita su tiempo. Para que un endulzamiento pueda empezar a mostrar síntomas, se debe de esperar mínimo 48 horas. Probablemente a las pocas horas de hacer el endulzamiento no sientas nada. Esto varía de persona a persona porque cada persona es única. Los endulzamientos tienen un mínimo margen de error. Eso sí, tienes que confiar en profesionales de prestigio. Debes de ser muy cuidadoso con quien vas. Los efectos pueden empezar a verse pasados unos días desde el inicio del endulzamiento de amor. Hay síntomas, claro que sí. Y los síntomas son muy variables. Se pueden sentir las personas con relajación muscular, pueden dormir mejor, pueden dormir más profundo. Y con el paso de los días, se puede comenzar a notar síntomas palpables como interacciones en las redes sociales, llamadas telefónicas o mensajes de tu expareja. Si tu objetivo era tratar de mejorar tu relación, puedes llegar a notar que días después de hacer un endulzamiento, la comunicación es más fluida, al igual que el aumento de la confianza y al cabo de unas semanas posiblemente hayas dejado atrás todo el sufrimiento y estés viviendo una relación que siempre soñaste junto a la persona amada. Los endulzamientos con magia blanca para atraer el amor son muy, muy efectivos, así que son muy recomendables. Eviten los endulzamientos con magia negra, por favor, y eviten utilizar fluidos como orina, fluido de menstruación. Eso no. Tienen que investigar muy bien a la persona que les hace el ritual. Y pues ojalá que no vaya a trabajar con animales, ¿verdad? O sea, ¿cómo quieres que te vaya bien si cuando se está sacrificando a un animalito? Pues no, eso la realidad es que no. Debes de tener en cuenta que no todo profesional está capacitado para llevar a cabo un ritual de energía. Por eso tienes que ir con un experto, con una persona que realmente tenga conocimiento antes de decidirte, ¿verdad? Tienes que investigar con qué entidades trabaja, su desempeño, su experiencia, su formalidad. Los endulzamientos son hechizos que promueven las energías positivas, creando una atmósfera de armonía y de amor en una relación. Los resultados pueden llegar a corto, mediano plazo, ya que para conseguir un amor para toda la vida, lo mejor es confiar en otro tipo de rituales. Pero nada te garantiza el amor eterno, ¿eh? Esas son falacias, nada más. Pero un endulzamiento es muy efectivo para solucionar problemas de pareja, para recuperar a leds. Hay endulzamientos caseros, claro que sí, pero si tú quieres un trabajo garantizado, mejor acércate a un profesional de confianza. ¿Qué materiales se utilizan en los endulzamientos? Pues se utiliza la canela, la miel, fotografías, velas, azúcar, por supuesto. Esto es muy común. ¿Qué le da un éxito al endulzamiento? Pues tienes que tener fe en el endulzamiento definitivamente. Esto va a atraer altas posibilidades. Esto de tener confianza en lo que se está haciendo, pues va a dar un resultado deseado. La fe es confiar en aquello que no podemos ver ni tocar ser paciente. Tener una actitud positiva ante el endulzamiento. Tener seguridad y un profesional de confianza, por supuesto, porque esto va a ser una gran diferencia en el ritual que se está realizando. Entonces, para tener un endulzamiento también con éxito, se debe de tener claro el objetivo, se debe de realizar una introspección profunda. Los endulzamientos generalmente van acompañados de una lectura de tarot y muchas veces te limpian el aura. Y es lo mejor porque no se puede hacer un ritual sin limpiar las energías. Aquí tienes tips necesarios para realizar el endulzamiento con éxito y son rituales muy nobles que te van a ayudar a conseguir el amor en tu vida. Ya después de que se realice el endulzamiento, pues hay que darle seguimiento y ser muy consciente de lo que uno hace también. Tomar decisiones sabias para saber llevar una relación sana y una comunicación también muy sana. Eso va a ser la gran diferencia en el ritual que estés haciendo. Te agradezco mucho tu atención. Cuida tu energía. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco.